El día de hoy vamos a hacer firma de todos los protocolos de trabajo con las instituciones que ya veníamos trabajando desde hace dos años y le vamos a agregar dos convenios más, el de la vecinal Roquesa de Espeña y el de la Asociación Civil Los Gigantes para empezar a trabajar, para seguir construyendo en otros barrios de la ciudad y para ampliar un poco el territorio donde se van a estar dando los diferentes talleres. Esto es parte de los preparativos para ya arrancar con los talleres, ¿cuándo serán las inscripciones? Bueno, los talleres hay mucha demanda, muchas inquietudes y expectativas, los talleres van a arrancar en abril, mediados de abril, las inscripciones van a ser la primera semana de abril, después vamos a estar publicando bien en los diferentes medios y en el Facebook que por ahí todos consultan bien la fecha y los horarios para que estén atentos y sobre todo las condiciones de las inscripciones. En el 2017 se duplicaron los alumnos, en el 2016 que fue el año de inicio, ¿cuántos alumnos se pueden esperar para este año 2018? Y de mínima la misma cantidad que el año pasado, así que estamos con esa expectativa y también con un par de cambios para poder afrontar las demandas de todos y que los talleres por ahí no arranquen tan tarde como nos costó el año pasado, organizar comisiones, adecuar los horarios de los profes a cada una de las cantidades de gente que se inscribió en cada uno de los talleres, así que este año vamos a implementar un par de cambios ahí para que todos puedan inscribirse en su taller y que puedan cursarlo ya desde el primer día, que sepan por ejemplo qué comisión les toca, qué día arrancan el cursado y ya que sepan en qué lugar les toca ir.